Bien, inicio con lo que es la parte, lo que es la revisión, la revisión de las cartillas de la enseñanza de la lectoescritura en la primaria con la autora Margarita Pacheco. Según lo que leí, después de las revisiones hechas de ella, de varios libros que se utilizaron para la enseñanza de los niños en la primaria, preferiblemente en lo que es en primer grado, segundo y tercero, donde es que se enfoca la alfabetización de los niños. En su revisión, en sus diferentes cartillas, ella explica o comenta de la manera errónea, errónea porque, valga la redundancia, de que los niños, ella no le da la lógica de que los niños estén repitiendo lo mismo, lo mismo que diga que contenga los libros, no tiene variedad, que no ve una lógica, por ejemplo, donde uno de los nachos que se ubica, que dice mi mamá me mima, donde solo vive lo que está repitiendo, no es lo que es que va elaborando el mismo, su mismo concepto, tiene una idea, sino que es una, un sin sentido, es sin sentido según una autora, porque solo es repetir lo mismo. En el desarrollo de la, para un buen desarrollo de la letra de escritura, intervienen muchos factores, como es la percepción, la memoria, lo cognitivo y la conciencia. Son unos de los, unos factores primordiales. Dentro de la temática presente en los libros de enseñanza y aprendizaje, además de nos dar una clara respuesta y precisa o por lo menos medianamente cercana a la inquietud de los niños. Cuando me refiero a la inquietud de los niños o cuando se refiere a la autora, me dirijo a lo que es, lo que es el contexto, lo que es el niño ve a diario. Ella hace mención de que algunos de, por ejemplo, por ejemplo, que hay algunos, algunos aspectos en la vida sociales que es inconveniente incluir en la revisión, porque es, porque es beneficioso incluir, si no es que no está incluido, si no es que no se le da, no se le da la verdadera importancia que merece, sino que solo es un resalto y que todo se lo pinta de manera, de manera, eh, bonito, que no hay conflicto. Entonces, ella sugiere, en cuanto a la familia, por ejemplo, que es uno de los, algunos de los elementos que ella menciona, que no se le da tanta importancia, menciona una familia, pero una familia que todo es color de rosa, que no hay pleito, que no, que no hay maltrato, maltrato, que todo, todo es bien. También, está lo que es, algunos puntos, como es la, el trabajo, solo, ella dice que en una de sus revisiones, en un, en unas cartillas o dos, si no me equivoco, se presentan lo que es, hablando del trabajo, pero no así, si no, un ejemplo, de que el papá va a la, a la siembra, o que el papá va al campo, o que fulano de tal va al campo, si no, que no se refiere al trabajo de una manera específica, de una manera de cómo el papá hace para llevarle el pan a la casa y todo eso. También nos habla de la pobreza, que es un tema de, de bastante importancia, pero tampoco se le da, se le da la dicha, ya que es muy poca mencionada en esos libros que se, que se utiliza o se utilizaba mayormente para lo que es la enseñanza de la lectoescritura. También tenemos, entonces, donde un poco que me llamó más la atención de algunos temas, que nos dice de, de los temas negados, de los temas negados, que no aparece, porque lo antes mencionado, aunque sea, aunque sea, aparecen algunos, algunos, los dos o tres elementos, elementos, o en las cartillas, como ejemplo, de lo que es la familia, de lo que es la pobreza, el trabajo, entre otros aspectos, o elementos que se ha mencionado. Entonces, en esta ella dice que por qué es los temas, le pone como nombre tema negado. ¿Por qué tema negado? Si son, si son temas que lo vive a diario el niño, lo que es la droga, lo que es formar parte de un sindicato, lo que son las huelgas, que no aparece en esa cartilla, que cómo el niño va a desarrollar, se va a desarrollar, si no vive todo eso, sino que se le plantea un mundo de, 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 de que todo es color de rosa. También, ya aparte de lo que es las huelgas, los sindicatos, también lo que es un tema de bastante importancia, que es la delincuencia. Dice que no hay, no hay un país, que no hay un sector, que no, no sea delincuencia, que todo lo que se plantea es, es de manera, se rige de manera organizada, no, no hay peligro, no hay nada, no hay robo, no hay atracos. Bien. Según en lo que, ya luego de ella haber comentado todo eso, de las revisiones, de dichas razones, de por qué se le ha negado el paso a estos temas, por qué a estos, que son de bastante importancia, se, se mencionan, pero no se le da a la, esa importancia que se debe. También dentro de esto, de lo que es el proceso de enseñanza, el proceso de enseñanza de la letra de escritura, se determina en dos fases, la primera es la adquisición, y la segunda es el dominio. Nos vamos con la adquisición, en la primera fase es la simbólica, la segunda es de escritura, y ya en la tercera es el nivel de escritura. La cuarta fase, la alfabética, y ya para la última es la etapa alfabética, esas son de la primera etapa, que es la adquisición, y la segunda, que es el dominio, tenemos que es lo perceptivo, ¿verdad? Lo que percibe el niño, el lésico. Ella nos dice, comenta la autora, de que como un niño, se puede expresar de una manera clara, precisa, si lo que hace es repetir palabras, de lo que contienen los libros de enseñanza. Los sintácticos, los semánticos, entre otros. Pero, ella, dentro de esas revisiones, luego ya para finalizar, da algunos ejemplos de algunas actividades que se deben utilizar, en lo que es la edad de, en esa edad, que es la primaria. Donde el niño empieza, que es el, en primero, segundo y tercer grado, donde es que es la alfabetización. Algunas son las actividades para los niños. Recortar con tijeras es una de las actividades fundamentales en ese tiempo. rascar papel de distintos grosores, moldear con plastina y arcillas, pintura de dedos, pintar con pinceles y acuarela. Bien. Ya de lo antes mencionado, hasta aquí era mi parte. Dejo a mi compañera Ana. Gracias. Gracias. Gracias.